¿Qué tal amigos y amigas? Les habla Alberto Betancourt Bienvenidos a su canal El Verero de Papel Hoy vamos a tener un libro de verdad extraordinario Una novela corta de Arturo Pérez Reverte Los perros duros no bailan, pero antes No olvides si no te has suscrito al canal Suscribir sin duda y activar la campanita Para que disfruten de todos nuestros videos Bueno, hoy como les digo vamos a tener un libro de verdad Muy bueno, excelente Los perros duros no bailan de Arturo Pérez Reverte Es una novela policial, una historia de supervivencia En el mundo donde la lealtad es puro instinto El libro empieza con la narración en primera persona del negro Nací mestizo, cruce de mastín español y fila brasileña Cuando cachorro tuve uno de esos nombres tiernos y ridículos Los que se les ponen a los perrillos recién nacidos Pero de aquello pasó demasiado tiempo Lo he olvidado Desde hace muchos años me llaman el negro Hace días que en el abrevadero de Margot Donde se reúnen los chuchos del barrio Nada se sabe de Teo y de Boris el Guapo Sus colegas presienten que detrás de su desaparición Hay algo oscuro y siniestro que los mantiene alerta Lo ocurrido no puede ser nada bueno Lo sospechan todos y lo sabe su amigo el negro Luchador retirado con cicatrices en el hocico y en la memoria Para él es cuestión de instinto De experiencia sobreviviendo en las situaciones más difíciles Eso lo lleva a emprender un peligroso viaje al pasado En busca de sus amigos En esta asombrosa novela negra Divertida, tierna y sobrecogedora De principio a fin Arturo Pérez Reverte Narra con increíble maestría La aventura de un perro En un mundo diferente al de los humanos Donde rigen las mejores reglas La lealtad, la inteligencia y el compañerismo Y están desterradas todas corrección política o convención social Un mundo en el que a veces hay clemencia para los inocentes Y justicia para los culpables De verdad que es un libro que trae una psicología Un mensaje muy pero muy interesante Sobre lo que es la vida humana Sobre llevada a los perros Trae una frase bastante fuerte Unos comentarios de verdad muy interesantes La lealtad de los perros es superior a la de los humanos Así como quien no quiere la cosa Llevado al lado de los perros Nos da los valores de la amistad De la justicia, de la injusticia De como los perros Hace también unas críticas muy fuertes Como los perros La lealtad de ellos Hacia los humanos es superior A la de los humanos hacia los perros Y trae una denuncia Digámoslo así de esta manera Denuncia porque en realidad Es una triste realidad Que se vive en España Y en muchas partes del mundo En las conversaciones de perros Una novela que viene narrada en primera persona Por el negro Un viejo campeón De lucha De peleas de perros Que actualmente se dedica a cuidar La casa de su amo Pero en las conversaciones Que traen los diálogos Hay algunos muy interesantes Por lo menos el que tiene que ver Con el abandono animal Aquí en España se da mucho Que se regala un perro en diciembre El famoso juguete consentido Del niño El perrito adorado Querido En el mes de diciembre Que toda la casa Es feliz Porque es la nueva mascota del niño La nueva mascota de la niña Bueno, lo quieren y lo adoran Pero unos meses después Ya de el regalo perfecto El regalo amoroso Cariñoso El peluche vivo Por decirlo así A los niños en diciembre Se transforman a menos Y nada más que en el estorbo De las vacaciones de verano Ya el perro ha crecido Tiene unos 6, 7 meses 8 meses de edad Y sencillamente Se deshacen de él Muchas veces lo dejan abandonado Se lo llevan en el coche Arranca el coche El pobre perro es persiguiendo el coche Y no lo logra alcanzar Bueno, este libro tiene de todo Con respecto a estos temas Da muy bien los valores Que son de la amistad El compañerismo La crueldad de los humanos Al poner a pelear a los perros En las peleas para ganar dinero Trae las similitudes Por lo menos hay grupos Allí los reflejan las mafias Está la mafia de los perros mexicanos Que dirige una perra En la que trafican con huesos Están los neonazis Que son los perros Son perros que tienen el pensamiento Ese nazi De persecución a los extranjeros Los personajes son todos tomados Como si fueran de la realidad De la sociedad Tienen los perros Sus diálogos Hay perros filósofos Hay perros que son Depresivos Nostálgicos Entre los diversos personajes De esta novela corta Nos encontramos indudablemente Al negro El protagonista Mestizo Cruce de mastina español Y fila brasileña Vigilaba la casa-taller De su amo Era un escampeón De peleas de perros Aguilulfo Un podenco flaco Filósofo y culto Su dueño Es un humano Con una gran biblioteca Que le encantaba ir mucho al cine Margot La porteña La bollera de Flandes Se encarga del abrevadero El abrevadero Era el lugar Donde iban los perros A tomar agua anizada Ya que había una fábrica De anís cerca Ella se encarga De limpiar la basura Y los plásticos Y mantiene alejados A los gatos Y a las palomas Es una feminista A muerte Susa Era una mestiza Callejera De las que nunca dicen que no Solía apostarse Frente al pasaje De la rata En busca de compañía Boris el guapo Es un labrel ruso De ojos dorados Raza borsoy O sea Un aristócrata Ganador de concursos De belleza canina Por pararse En posturas elegantes En un plan de foto Teo Era un sabueso Rodeciano De pelo Trigueño Rojizo Y patas musculosas Callado Fuerte Valiente Era el mejor amigo Del negro Hasta que apareció Dido Dido Era la novia De Teo Una céter Irlandesa Tirando a rubia De andares elegantes A la que el viento Le agitaba El pelo largo De las orejas Fido El perro policía Era un pastor alemán Que curra En la comisaría Del barrio Se la daba De importante No es mal animal Pero no es muy listo Tampoco muy honrado Solían los perros Sobornarlo con facilidad Tequila Era una solo Escuintle mexicana Inmigrante Peligrosa Y sin escrúpulos Su banda de perros callejeros Controlaba todo el tráfico De huesos Y restos de carnicería En el barrio El Chuquestel Era uno de los guardaespaldas De Tequila Bajito Y ancho Mezclado de boxer Con una mancha clara En torno al ojo Rufus Era un galgo español Consejero de Tequila Muy flaco Tenía el pelaje gris Y un rabo fino Arqueado hacia arriba La cara muy larga Y chupada Y unos ojos inteligentes Y melancólicos Tenía una marca profunda En el cuello Una cicatriz Que le rodeaba Como un collar Como le pasaba Tantos perros De casa Que cuando se ponían viejos Sus amos lo ahorcaban Pero Rufus Logró salir con vida Helmut Un Doberman De pelaje pardo De ojos crueles Y amarillos Era el jefe De la banda De los neonazis Compuesta por De Greyer Un pastor belga Y Heinrich Otro Doberman Mortiner Era un tequel De pelo duro Pardo leonado Un personaje original Bajito Compacto Y seguro de sí De cuerpo Alargado Y patas cortas Nunca se andaba Por las ramas Decía las verdades En la cara El dogo Era un mestizo Era el guardián De la barranca Que estaba al lado Del desolladero Donde hacían Las peleas De perros Los dos compañeros De jaula Del negro Al ser enjaulado Fueron El labrador Chocolate Estaba muy flaco Tenía el belfo Caído Y el pelaje Sucio Y mate Con heridas Recientes En el hocico Las orejas Y el lomo Había sido abandonado Por sus dueños Después de haber sido El regalo de navidad De su hija Julia El bodeguero Pequeño De manchas pardas Que miraba Con ojos Abatidos Y tímidos Y estaba aterrorizado Por el final Que le esperaba Había sido robado De su dueño Cuando este Lo dejó amarrado Para entrar a comprar En un almacén Algunas cosas De verdad Que esta novela Vale la pena leerla Es una novela Que siembra conciencia Trae temas sociales Trae temas de verdad Que vale la pena Leerlos Llevados al mundo De los perros Donde El negro Ese luchador retirado Toca temas En su poca inteligencia Porque el negro Asegura que No es un perro Muy inteligente Que Bien sea Por las peleas Que tuvo Aunque el reconoce Que desde siempre Ha sido un perro De poco pensar Toca incluso temas Como La maternidad De perritos En las calles Si Abandonados totalmente En la crueldad De los humanos Bueno Es un libro Para todos los amantes De los perros Que vale la pena De verdad leerlo Los personajes Pues son muchísimos Están los grupos Neonazis La mafia mexicana De tráfico de huesos Están perros Como Bory el guapo Que está totalmente Con sentido Y lo tienen Para concurso Con todas las comodidades Están perros Luchadores Como Teo Que Teo a la final Hace como una Apología Aquella Espartaco Espartaco Que en la última Pelea Que tiene lugar Contra el negro Que a la final No pelean Se rebelan Contra los humanos Crea una manada De perros salvajes Que no solamente Ataca Para comer Robando En supermercados En diferentes sitios A los aldeanos Sino también Ataca a los humanos Directamente Se enfrenta Contra ellos Y hace un discurso Estilo espartaco Aquel esclavo Que se rebeló Teo hace lo mismo Y se transforma En una especie De espartaco Y a la final Pues bueno Después de ocho meses De estar haciendo Todo tipo de desmanes Los capturan Lo muestran En la televisión El negro ve Como las imágenes Como lo tienen En esa pose De triunfo Que pone Teo Nada fingido Al lado de Teo Hay un perrito cuco Que está inspirando Lástima Sin embargo Teo Pues con una Ya sabe Que lo van a matar Lo van a sacrificar Y será sacrificado Indudablemente Pero lo hace De una forma De verdad Bastante digna Como deseó vivir No quiso regresar Con sus amos Salen Muchísimas especies De perros Cada perro Tiene No solamente Una personalidad Es importante esto Todos los perros Que salen en la novela Tienen Aparte de tener Una personalidad Propia Que es la misma Personalidad humana Lo hay de todos También es Importante Que tienen Las razas A los que le gustan Las razas de perro Aquí van a conseguir Todo tipo de raza Cada perro Pertenece a una raza De hecho No hay razas En sí Muy repetidas Que se diga En esta novela Y de verdad Que es una novela Excelente Corta Muy amena Muy entretenida Se lee en un tirón Yo la leí En mi Lector de libros Como Clara HD Muy rápidamente De verdad Que sí No es una novela Que canse Y de verdad Pues que la recomiendo El libro termina Con una reflexión Del negro Cuando ve que Teo Está en la televisión Con aquel Aire de Espartaco Aquellas Ínfulas De no haber sido derrotado Capturado Pero no derrotado Manteniendo ese perfil De gloria Él termina diciendo Entonces sentí Una agradable paz Porque supe Con toda certeza Que Teo Iba sin dolor Ni remordimiento Rumbo a la orilla oscura Bueno amigos Y eso ha sido todo por hoy Espero que hayan disfrutado De este magnífico libro De Arturo Pérez Reverte Los perros duros no bailan Y no olviden Como de costumbre Suscribirse al canal Y activar la campanita Para que sigan disfrutando De todos nuestros videos Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video